Gracias por estar aquí, siempre atentos a lo que podamos decir al respecto de lo que sucede en nuestra Asociación Nacional de Actores y ahora en este caso en la ANDI. Y les leo este comunicado que preparé para ustedes y para los compañeros socios de la ANDI. Dice así, dice, debido a la situación que se ha suscitado en las recientes elecciones de nuestra Asociación Nacional de Intérpretes, la ANDI, y considerando las menciones al respecto que de mi persona ha hecho el compañero Mario Casillas, expresidente de esta asociación, ofrezco esta información a los compañeros socios y a los medios de comunicación con el fin de abonar a la transparencia y a la legalidad en esta elección de consejo directivo ya que considero que la desinformación que prevalece hasta ahora vuelve muy delicada la situación dentro y fuera de nuestra asociación. En lo que concierne a la Asamblea Extraordinaria realizada los días 18 y 19 de junio, convocada con el punto único en la orden del día Elección del Consejo Directivo para el Ejercicio 2015-2019, debo decir que la asamblea fue instalada legal y oficialmente por el compañero Eric del Castillo. Posteriormente, y luego de algunas horas de dirimirlo entre los asistentes, se eligió a la compañera Lili Aragón como presidenta de debates y a seis compañeros escrutadores, dentro de ellos la compañera Isabel Martínez, la compañera Mayagüel, la compañera Socorro Albarrán, la compañera Maite Carol, la compañera Floribel Alejandra y el compañero Daniela Bundis. Todo esto fue ratificado y anunciado a los asistentes de la Asamblea por el mismo compañero del Castillo, quien fungía presuntamente como presidente de la ANDI, en sustitución del compañero Mario Casillas, quien renunció para reelegirse, y digo presuntamente porque nunca fue ratificado por una asamblea como lo ordena nuestro estatuto. Debo aclarar que de la misma manera nunca fueron ratificados en sus cargos, como también lo dicta nuestro estatuto, los compañeros Otto Cirgo, quien suplía al compañero Eric en la vicepresidencia, tampoco fue ratificado el compañero Luis Gatica, quien suplía a la compañera Dulce, y la compañera Luz Adriana Aguirre, quien suplía al compañero Gustavo Melgarejo, quien también renunció para reelegirse. Cuando tomó la dirección de la Asamblea a la presidencia de debate la compañera Lili Aragón, el compañero Eric del Castillo declaró permanente la Asamblea hasta el día siguiente 19 de junio a las 6 de la tarde, pedimento que se respetó cabalmente. Luego, el compañero del Castillo, junto con algunos miembros del Consejo Saliente y los integrantes de la única planilla inscrita, se retiraron del lugar designado para la Asamblea. Posteriormente, los que ahí permanecimos, debatimos legalmente sobre las irregularidades en las que estaba inmerso el proceso electoral, de las cuales destacamos las siguientes. Primera irregularidad. La Comisión Electoral fue electa con una votación que significó una sobrerepresentación. El ejemplo claro fue que ocho personas representaron seis millones de votos a través de cartas poder, como se estila en la asociación. Y los más de 60 socios que estábamos presentes reuníamos con nuestros votos personales menos de dos millones de votos, lo que contraviene el criterio legal del Instituto Nacional de Derechos de Autor, órgano que nos rige, quien considera que esto no es legal porque esto es una sobrerepresentación. Segunda irregularidad. Quienes representaron cartas poder, en su mayoría, no eran conocidos por sus representados, como es el caso de la compañera Yolanda Ventura, quien no recuerda haberle dado su carta poder a nadie y, sin embargo, alguien votó con su carta en la Asamblea. Tercera irregularidad. Cinco de los ocho socios que tenían las cartas poder con esa cantidad de votos fueron los mismos que resultaron electos como comisionados electorales, o sea, se votaron a sí mismos. Cuarta irregularidad. Esta comisión después le negó la inscripción a la planilla que representaba el compañero Ismael Larumbe, argumentando que no había renunciado en tiempo y forma a la Comisión Reformadora de Estatutos de la ANDA, de la cual también yo formo parte, por lo que me consta que sí lo hizo, así como lo hizo el compañero Luis Javier Cavazos, provocando con esto dicha comisión y con toda intención que sólo quedara inscrita la planilla del compañero Mario Casillas. Quinta irregularidad. Sabemos que el compañero Casillas renunció el ocho de abril de este año ante el Consejo Directivo para poder reelegirse y además de haberlo hecho ante la Asamblea como lo dicta nuestro estatuto, no lo hizo así, o sea, sólo renunció ante el Consejo Directivo, debe haber renunciado en la Asamblea y no lo hizo, así lo dicta nuestro estatuto. Además de que no lo hizo así, presumimos que el compañero Casillas nunca le cedió los derechos al compañero del Castillo debido a que hasta una semana antes de las elecciones, o sea, dos meses después de su renuncia, las cuentas de los bancos seguían apareciendo a su nombre como el apoderado legal, motivo suficiente para anular su candidatura y además para tomar acciones legales al respecto. Por estas y otras razones, la Asamblea, que es la máxima autoridad de nuestra asociación, acordó no realizar ese ilegal proceso electoral, pero sí continuar con la Asamblea Permanente para elegir al Consejo Directivo como lo marcó la convocatoria y el reglamento de elecciones. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, algunos socios y nuestra presidenta de debates nos encontramos con que habían retirado las máquinas de registro y les habían dado el día libre a los empleados que las manejan. De igual forma, no se presentó tampoco el notario que había contratado el Consejo Directivo ni tampoco se presentó el Consejo Directivo saliente. Considerando los acontecimientos de ambos días, además de las irregularidades que ya les he descrito, acordó la Asamblea elegir un Consejo Directivo interino, un Consejo que convocará en un plazo máximo de tres meses a una nueva elección, una elección que nos garantice limpieza, equidad y transparencia, una elección en la que puedan participar todos aquellos que quieran hacerlo y cumplimentar así lo que manda la Ley Federal del Derecho de Autor. Así pues, constituidos legalmente en esta Asamblea Permanente, más de 100 socios elegimos al Consejo Interino encabezado por el compañero Rodrigo Franco, aquí presente, quien, como ya señalamos, tiene la encomendia de convocar a elecciones en un plazo no mayor de tres meses. Asimismo, el viernes 19 nos enteramos que el día anterior, mientras en la Asamblea debatíamos las irregularidades de este proceso, la Comisión Electoral, el Consejo Saliente, los miembros de la planilla única y el notario que el Consejo llevó en otro espacio, que no fue el de la Asamblea y a espaldas de la misma Asamblea, llevaron a cabo una votación ilegal, pues no contó con la participación de la Presidenta de Debates, ni de los escrutadores, como lo señala el Reglamento de Elecciones y nuestro Estatuto, así como la Ley Federal de Derechos de Autor, el indautor, órgano que nos rige. O sea, ellos mismos se votaron, ellos mismos contaron los votos y ellos solos se declararon ganadores. A todas luces, compañeros, todo esto violenta la ley, violenta nuestra democracia y violenta la voluntad de una Asamblea que es la máxima autoridad en nuestra asociación ANDI. Compañeros socios y amigos de la prensa, la elección del Consejo Interino se dio dentro de los cauces legalmente aceptados. A través de la Asamblea, con la conducción de la misma por parte de la Presidenta de Debates, en este caso, y con el conteo de los votos por parte de los escrutadores formales y legalmente electos para este fin. Por ello, manifiesto y manifestámonos aquí presentes nuestro total apoyo al Consejo Interino encabezado por el compañero Rodrigo Franco como presidente, al compañero Moreno López como vicepresidente, a la compañera Elizabeth Aguilar como tesorera, a la compañera Aurora Clavel como primera vocal, a la compañera Adriana Lafán, Adriana Querida como la segunda vocal y el compañero Miguel Yedra como tercer vocal, Miguel, acá está, y a la compañera Isabel Martínez como nuestra secretaria. Compañeros y amigos, aún con todo esto que le hemos informado, nosotros pretendemos guardar el orden y el respeto a la legalidad y a la transparencia dentro y fuera de la ANDI. Nuestro Consejo Directivo Interino y los socios que los votamos proponemos para acogernos a la legalidad de los hechos un encuentro que puede ser ahorita en unos momentos o mañana cuando las partes lo decidamos, un encuentro entre las partes, esto sería ante una autoridad competente del gobierno central que nos sirva como conciliador y ante él o ante ella proponemos presentar ambas partes la documentación que compruebe la legalidad de los procesos que ambas dicen haber llevado. Nosotros tenemos la documentación requerida, el compañero Rodrigo Franco fue al INDAUTOR, que es el órgano que nos rige, a llevar el acta de la Asamblea y la fe del notario y está sellada por el INDAUTOR. No ha habido ninguna otra acta oficial ni sellada por el INDAUTOR que diga lo contrario de lo que hemos hecho nosotros como se los he expresado aquí en este comunicado. Tenemos las pruebas de los mails de los bancos donde le dicen a la compañera Elizabeth Aguilar que no le pueden dar información de las cuentas porque solo lo puede autorizar el compañero Mario Casillas, entonces suponemos que nunca renunció y que siempre siguió siendo el apoderado legal de la ANDI, cosa que es completamente ilegal. Todas estas irregularidades las estamos externando a la luz pública y a los socios y denunciándolas ante ustedes. Y bueno, yo les dejo la palabra a reserva de que ustedes quieran preguntarme algo a mí o a los compañeros también del Consejo Directivo Electo para que también ellos digan lo pertinente. Muchas gracias. Bueno, yo sí les quiero mostrar la hoja del registro ante el INDAUTOR donde consta que nosotros hemos hecho las cosas legalmente. Hemos registrado las actas de la asamblea donde especifica que la asamblea que nosotros llevamos desde el principio al fin se llevó a cabo correctamente, legalmente. Estamos peleando por la legalidad, estamos peleando por la transparencia, por la justicia y por la honorabilidad de la ANDI. Aquí están los papeles, están las actas. El compañero Rodrigo Franco quedó legítimamente como presidente interino con su consejo. Le doy la palabra, por favor, al presidente para que hable con ustedes. Emanando de una asamblea permanente como nuevo consejo de administración, ante notario acudimos, luego de obtener las actas notariales que nos avalan, registramos ante el INDAUTOR nuestros nombramientos y ante ellos hemos comparecido. Nosotros estamos mostrando la documentación que así nos avala como legítimo consejo de administración. Quienes hoy se autonombran, como vemos, se autonombraron consejo, no han exhibido ningún documento, han arbitrariamente apoderado de la instalación de nuestra infraestructura, no demuestran su legitimidad en ningún momento, pero sobre todo una gran prepotencia y un gran despotismo hacia nosotros los socios. Lo que estamos experimentando en carne propia, compañeros, al interior de nuestra asociación es la apropiación de un grupo de socios encabezados por una trabajadora, por una empleada, que los está llevando por un camino en el que pretenden apropiarse del patrimonio de todos nosotros. Esto que estamos viendo es una violación a nuestros derechos, es despojo, primero de nuestra instalación y luego de nuestras regalías, avalados por el consejo de vigilancia por nuestros comisarios. Quienes tendrían que estar acudiendo aquí en honor a la verdad sería el consejo de vigilancia y el comité de vigilancia y cotejar, exigirle a nuestra contraparte que exhiba pruebas de su dicho y que revise nuestro dicho. No queda más que la buena voluntad, acudir a la buena fe de quienes están allá adentro y obren con legalidad. De otro modo, la compañera Patricia Reyes Espíndola y quienes estén allá adentro están incurriendo en despojo para todos nosotros. Seguiremos adelante. Esto que está ocurriendo debe frenarse. Debe frenarse. Tenemos que continuar. Insisto, se está privatizando nuestro derecho, nuestras regalías. Nuestro compromiso en llamar ahora nuevas elecciones va a ser empoderar a los socios y no a nuestros empleados. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nuestros empleados se apropiaron de nuestro dinero. Primero, mientras compañeros cobran 120 pesos al año de regalías, nuestra abogada cobra 70 mil pesos mensuales. Más el 20%. Más el 20% y de la cobranza colectiva que se adjudica. Tenemos pruebas de que ha tenido un ingreso en 18 meses de 5 millones de pesos por lo bajito. Compañeros, estamos en una lucha por nuestro gremio. Va a ser difícil. Como vemos, han utilizado la fuerza. No sabemos qué le pasa a la policía auxiliar, quien está bajo nuestra contratación. Desde aquí les aviso. Tendremos que rescindirles el contrato. Porque no nos están permitiendo tomar posesión de nuestro espacio, aún cuando les estamos mostrando la documentación. Añado a esto que la señora Ivonne Sleman pretendió en marzo pasado hacerse la titular del contrato que tenemos con la policía auxiliar y le fue negado porque no tiene poder alguno que le respalde. Como dijo el compañero Nájera, ellos se nombran, ellos se votan, ellos se eligen, ellos se mandan. Y los intérpretes, bien, gracias. Es mucho que decir. Aquí están ante ustedes las actas notariales. Obviamente son copias para todos ustedes. Aquí está el aval, el documento original que respalda todo nuestro dicho ante indautor. Aquí está lo que respalda y tendríamos que estar tomando ya posesión de nuestra propiedad. Estamos esperando que los compañeros decidamos qué hacer porque esto es un pleito entre civiles, entre ciudadanos. Esperamos que la compañera Patricia Reyes Espíndola pues nos deje asumir nuestros cargos legítimamente nombrados. Ustedes hoy día no pueden poner ni un pie dentro del ámbito. Debemos poderlo hacer, claro que sí. Pero se los están perdiciendo. No lo hemos hecho, ahora lo vamos a hacer para firmar. Estamos firmando. Allá en frente no. Gracias.